Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Me baila y me seduce Cuando le apagas las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí Le rijo a mí No dejes que pasen las horas Yo pura y me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Ay, me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos bañamos Si, sabes ya en el momento Tu mirándote Tengo que bailar contigo Que tu mirada ya estaba llamándome ¡Vamos a sacar! 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 Es que tu belleza es un ropecabezas, para llevarla aquí tengo la pieza. Desde esta noche te extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. Yo no me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí. Amor, quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores, quiero darte las acciones que solo te abren de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí. Tomemoslo lento, aunque no sea lo que siento. Desde esa noche te extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Malachi, ¿no? I'm from? Cana, ¿no? Here we go. Come on, Malachi, from Canada. Okay. Here we go. Do it. Here. Wow, 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 wow. Tomás power, mucho poder. ¿Qué es lo que te haces? From? USA, okay. Tomás power. Yo de ti, yo de ti, no de mí, no de mí, yo de ti, pero me da miedo enamorarme Entonces dice que me quiere, me dice que me adora, que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazóncito va a aspirarte Quiero llenarte de mis cosas y gozaste mis colores, quiero darte las canciones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logré creer en mí Aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, 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 amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme De ti, yo de ti, yo de ti, yo de mí, tú no de mí, yo de ti, pero me da miedo enamorarme De ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor J'ai attrapé un gecko Est-ce que c'est la première fois que tu attrapes un lézard, Malachi? Siiii C'est qui qui l'a trouvée? Moi C'est Sarah qui l'a attrapée Oh, il n'a pas de queue? Non, sa queue est tombée Sa queue est tombée? Et sa main aussi Wow Sa main a tombée aussi là-dessus Il lui manque une patte? Oui, regarde Oh oh Bravo, Malachi All right? Ando buscando, pensando, encontrando una forma Estar contigo en tarde horas No se quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tu pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche pa' pasarla bien Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tu quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tu quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tu quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No se si creas sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inuncia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me toca, yo te toco y la pasamos bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si te quieres venirme a vivir No te importa, no me importa que seamos amigos Piensa Piensa Si, 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 si Yo con mis sostenaballas Y mi pelo a medio世 Sé que esto todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Digo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Baile, me enamoré Me enamoré, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita